de mañana Muy bien, continuamos en su espacio de mañana y nos encontramos en este momento para cambiar un poquito el matiz de todas estas situaciones que tenemos. Vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de oportunidades y vamos a presentarles inmediatamente a Rafael Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macro. Muy buenos días, muy buenos días, muy bien. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación, un honor. Mira, qué bueno. Háblanos de la propuesta del año 2019 del comercio local y sobre todo en tu gestión. Sí, no, el comercio siempre ha estado inmerso en diversas actividades, ya no tan solo en la parte en sí de lo que es la parte económica, del sector, de la productividad, de las finanzas de la región nordeste y de la provincia de Duarte, sino que estamos inmersos en la parte social. Y una muestra de ello es que el año pasado, pues el sector comercio, junto con otras entidades sociales, conformamos lo que es Franco-Macronizanos Unidos. Una vía, una institución que busca la solución de algunas obras prioritarias sin tener que llegar a medidas extremas. Lamentablemente todavía estamos viviendo en una ciudad en donde aún los movimientos populares utilizan como medida estas extremidades, podríamos decir, estas medidas muy extremas. Pero siempre buscamos la manera de buscar que la productividad se mantenga en esta pujante provincia de la provincia de Duarte y que también la imagen de San Francisco de Macorís sea una imagen fresca y una imagen que atraiga inversiones para que el comercio y la economía a nivel general, pues, incremente. Vamos a permitirnos que entre con el cafecito, que este es el café caliente que estamos en un segmento. Ok, muchas gracias. Y doña Felicia es un café muy bueno. Ah, muchas gracias. Rafael, ¿qué opinión me gustaría a propósito de esa iniciativa? A propósito de esa iniciativa han formado esta institución, muchísimas gracias, de San Francisco Unido. Me gustaría escuchar tu parecer sobre la unión, no solo del comercio en San Francisco de Macorís, sino de la sociedad franco-macorísana en general. Que a veces, en una que otras ocasiones hemos sentido, escuchado, que no hay esa unión en sí para el progreso y desarrollo de nuestra ciudad. Y hacen la comparativa con Santiago. No, porque en Santiago los empresarios, la sociedad que tiene poder de hacer que los pueblos avancen, se unen para el fortalecimiento de su sociedad. ¿Cómo es San Francisco en ese sentido? Bueno, San Francisco es una ciudad que, podríamos decir, tiene muchas personas de gran capacidad, con mucho deseo de que San Francisco, pues, siga progresando. Y yo creo que todos tenemos la misma visión de rescatar esta imagen de San Francisco de Macorís. Nosotros, cuando tuvimos la iniciativa, no como personas, sino como institución, nuestra asociación, pues, encontramos siempre la receptividad positiva de otras instituciones. Franco-Macorísanos Unidos está integrado por la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia, está integrado por UCENOR, está integrado por la Unión de Juntas de Vecinos, que dirige Odili Morel, por la Fundación Mamatingó, por las dos universidades, la Iglesia Católica, la Evangélica, y un sinnúmero de instituciones. Pero hemos tenido muy poca, he visto poca incidencia del movimiento, porque hace tiempo nosotros habíamos planteado que si el comercio se empoderara de la problemática, le quitaría espacio a quienes tienen convocatorias de paralización, que en todo caso riñe con el libre tránsito, con el libre comercio, con la paz pública. No, y agregándole algo a eso, pues tenemos nosotros una gran cantidad de personas trabajadoras que viven del trabajo del día a día, y cuando tenemos en un mes dos días de huelga o en una semana, pues ese dinero que recibe pues obviamente no lo tiene, y va en perjuicio de la productividad. ¿Cómo se integra a este movimiento? Todos estamos integrados y estamos encaminados para seguir avanzando. Todavía tenemos muchos retos, eso lo reconozco. Bueno, Feria Mayorista. La asociación... El miércoles, discúlpame, el miércoles se realizó la preapertura. Sí, así es el lanzamiento. ¿No sería bueno iniciar por ahí, no? No, también, por supuesto. La asociación está en muchas actividades inmersas, pero yo creo que este mes de agosto es definitivamente el mes en donde todo San Francisco de Macorís y la región nordeste está inmerso en la expoferia mayorista. La expoferia mayorista precisamente nace en esa situación también, en el año 94, de cambiar esa percepción que tenía San Francisco de Macorís para esa época. Sabemos que necesitamos un cambio de progreso, de productividad y la asociación tomó la iniciativa y con personas como Eufemio Vargas, Gilberto Abreu, Mario Marcelino, Rafael Soriano y muchos otros más que aún también siguen con nosotros, pues se creó la Feria Mayorista. Son 25 años de éxito y para este año pues lo vamos a celebrar en grande. Inicia el próximo miércoles 28 de agosto. A partir de las 10 de la mañana estarán más de 200 empresas expositoras de las más destacadas del país, promoviendo y llevando precios asequibles y paquetes promocionales a todo el público visitante. ¿La van a inaugurar a qué hora? La inauguración va a ser a las 7 de la noche, pero van a estar las empresas exponiendo a partir de las 10 de la mañana o 12 del mediodía. Bien, en la parte emotiva, ¿a quién se le dedica este año? Muy buena pregunta. Siempre se ha caracterizado la Feria por reconocer empresas e instituciones que hayan realizado aportes tanto al sector comercio como a la misma institución y también a la parte social. En este año se están reconociendo dos empresas, el grupo CID que compone Indubeca, Mercasid, Agua Cristal y otras empresas lideradas por la familia Bonetti. Ellos desde el principio nos han brindado un apoyo muy importante a la Feria Mayorista. También al grupo Macier, integrado por las empresas de industrias Macier de Moca, ellos van a ser reconocidos porque también nos han brindado un apoyo muy importante. El señor Baudilio Castillo va a ser reconocido, un ícono en San Francisco de Macorís, en el comercio de San Francisco. Y va a ser reconocido el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, por sus labores del comercio a nivel del país y también por los aportes. Pero no fue reconocido anteriormente. No, él siempre, últimamente él se ha integrado a la parte del desarrollo de la Feria Mayorista y nos ha patrocinado algunas partes y algunos segmentos musicales y siempre ha estado muy preocupado de que la Feria sea un éxito. Estamos reconociendo ese aporte que él ha hecho a la Feria Mayorista. En la parte de la organización, ¿qué nos podrías decir ya propiamente de la logística del Club Mayorista? Estamos en un montaje que podríamos decir que el nivel es de un 95% del montaje. Ya prácticamente lo que estamos es esperando que las personas nos visiten. También esperamos más de 30 mil personas diarias de visita en la Feria Mayorista. Tenemos un sinnúmero de actividades culturales, actividades recreativas, shows artísticos de las orquestas más principales del país, parque temático. Tenemos también parques infantiles, el zoológico, un sinnúmero de conferencias y charlas y más de 200 empresas que van a estar llevándole precios asequibles no tan solo al público en general que visita, sino también a los comerciantes. 28 de agosto inicia la Feria, la Expo Feria Mayorista. Hasta el primero de septiembre, cinco días de feria. El tema del transporte que es una, vamos a decir, un aspecto muy valorado por ciudadanos de la parte alta, que no le gustan a veces movilizarse y también por todos los ciudadanos que es más fácil llegar allá y que se les sea llevado de manera gratuita. ¿En esta ocasión se estará ofreciendo? Sí, por supuesto. Y quiero iniciar con la parte que indicas. La Feria Mayorista es un gran evento y es completamente gratis para el disfrute de todos. Y para nosotros tener el acceso de la mayor cantidad de personas posible, hemos instaurado desde hace unos cuantos años atrás lo que es el transporte público. Por lo general, tenemos más de 12 guaguas que transportan desde el Parque Duarte hasta el Club El Mayorista y viceversa, desde las 10 de la mañana, completamente gratis. Y estamos viendo de qué manera podemos desarrollar rutas alternas que alimenten esta ruta que va desde el Parque Duarte. Por ejemplo, que personas de los Espínolas que quieran visitar la Feria Mayorista puedan tener una ruta alterna gratis que vaya desde los Espínolas hasta el Parque Duarte y de ahí alimentar esa otra ruta. Y de otros sectores más, como Vistel Valle. Estamos buscando la manera de que el acceso sea gratis y fácil para llegar. En esos sectores que se está implementando para que haya una conexión con el Parque Duarte, ¿tendrán un lugar donde la gente lo pueda identificar, que es la parada donde recogerán a quienes quieren ir a la feria? Sí, definitivamente. Hasta el momento lo queremos implementar ahora y fue una idea que surgió hace pocos días debido a la necesidad de varias personas que nos presentaron esta oportunidad y estamos valorándolo y ya en los próximos días estaremos anunciando a todas las personas de esos sectores cuál va a ser el punto de partida. ¿Alguna sorpresa? Por supuesto. Siempre tendremos sorpresa. Para el primer día de feria vamos a tener una orquesta sorpresa a nivel nacional. Para los siguientes días, voy a repetirlo, para el público televidente de este importante programa, vamos a tener el jueves. Siempre todos los días vamos a tener talentos locales, pero posterior a los talentos locales nuestros vamos a tener artistas nacionales. El jueves estará Giovanni Polanco, el viernes celebraremos en grande el 25 aniversario con Elvis Martínez, el sábado con Mark B y el domingo cerraremos con Proche de Oro con el merengue de Miriam Cruz. Excelente. O sea, que es una actividad comercial para la familia porque vemos que hay atracciones de los juegos, el zoológico y además las oportunidades de precios que pueden encontrar allá. De verdad que es una labor muy importante para San Francisco de Macorís y para la región. ¿Qué más tiene que apuntar? Tienes una pregunta, Francisco. Mira, Soriano, para nadie es un secreto. Nosotros estamos viviendo un momento de un tanto de recesión económica. Todos. El combustible más alto, la clase política activa, que en vez de producir una especie de movimiento de capitales, lo que hay es una especie de cuidado y recesión. ¿Qué aspira la feria mayorista en sus 25 años? ¿Hay movimiento económico? ¿A cuánto ascendieron las ventas del año pasado y qué aspiran hoy? Bueno, nosotros siempre tenemos como anécdota que los comerciantes, los directivos y los miembros de la asociación en las reuniones nos dicen, para la feria las ventas nos bajan, porque la gente se va para la feria, obviamente, pero siempre lo hacemos con mucho amor y con mucha entrega y con mucho cariño. Y para este año sabemos y el comercio en sentido general, tanto el mayorista como el detallista, ha sentido una disminución en sus ventas. La recesión ha sido generalizada. Y esperamos por eso, pues, llevar y hemos conversado con las principales empresas expositoras para que lleven atracciones en cuanto a los paquetes promocionales. Que un producto que tenga un precio X en el establecimiento, pues, tenga un porcentaje de disminución de descuento muy considerable. Qué bueno que lo toques, porque yo tengo mi crítica. Yo he asistido a ferias que promueven entidades comerciales, al punto que yo buscando, mirando, preguntando, una lámpara que puede costar unos 12 mil pesos en 90 mil, pero estaba el préstamo. Sí. Y la gente, lamentablemente, cree que es verdad que tenía la facilidad y no estaba contando que con su propio dinero. Hay alguna regularización con esto. Entonces, nunca le ponen control a que ellos vayan a vender con precios que a veces ni siquiera en el mercado. Están más altos que el mercado. Como organizadores, ¿qué control ustedes utilizan para que ciertamente sean precios de ferias? Sí. Queremos cuidar mucho esa parte, porque hay expoferias muy importantes en nuestro país que son con costo para entrar. Y dentro, muchas veces, no encontramos tantas ofertas. Y hemos querido, por eso, precisamente, yo he visitado con otros comerciantes directivos a empresas en Santo Domingo, en Santiago, de todas las partes del país que son estas empresas originarias, pues para que, precisamente, tomen control en cuanto a la parte de los precios. Porque queremos llevar verdaderas ofertas a las personas y paquetes promocionales para los comerciantes. Y por ello, pues vamos a implementar un comité de supervisión de nuestros comerciantes para que estén, pues, conversando con nuestros amigos expositores, para que esas ofertas lleguen verdaderamente y velar, porque la persona, el público visitante, pues las reciba, efectivamente. Eso es muy importante. Excelente. Muchísimas gracias. Pues gracias, Rafael, verdad, de nuestra parte, por las informaciones, por traernos la invitación formal y pública a todos los franco-macorizanos para asistir el próximo miércoles 28 al Club Mayorista, que desde las 10 de la mañana estarán expuestos allí todas las empresas nacionales que asistirán en este 25 años de feria, ¿verdad? Sí, les reitero a ustedes la invitación a participar de la inauguración de la feria. Será el miércoles a las 7 de la noche. Y al público televidente les invito a aprovechar todas las ofertas a partir de las 10 de la mañana y aprovechar de todas las otras actividades y atracciones que tenemos para el público en general. Muchísimas gracias, Rafael Soriano. Esta es nuestra despedida también del programa hoy, porque ya es viernes, hemos concluido nuestro espacio de mañana y esperamos reencontrarnos el próximo lunes, Carolina, ¿verdad? Así será, adiós mediante. De mi parte, Francis Rodríguez, feliz resto del fin de semana. A todos los amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto del día y un feliz fin de semana. Y para la feria. Para la feria. Gracias a ustedes.